Y voy ahora, si me lo permiten, insisto, podrán estar de acuerdo o no con los análisis, yo me permito, porque lo leí no una, sino dos veces, tres veces, para tratar de entender lo mejor posible un asunto que ya en otro momento yo les había comentado, era complicado entender, yo no terminaba de entender como este, literalmente como aquí se explica, como si fuera el juego de donde quedó la bolita, ¿no? Se hace una rifa, pero el que pone el dinero es el de aquí, el INDEP y luego es el dinero de la Fiscalía General de la República y luego el INSABI compra boletos y entonces yo le devuelvo más boletos, por eso yo les decía, les compartía en algún momento, ojalá que pronto expliquen exactamente quién compró qué, quién puso qué, quién se ganó los premios, en dónde están los premios, etcétera, más allá de lo que el presidente dice que se van a comprar los equipos médicos y se les va a poner una plaquita, esa es la parte final. Pero la parte previa, y está bien, ¿no? Que les pongan plaquita o placota como sea, que se identifique, pero que se clarifique todo el proceso, eso es lo que nos conviene a todos, comenzando por el gobierno, pues tratando, independientemente de que el tema de la rifa nunca fue el avión, porque el avión ahí está, el avión está en un hangar, el avión no se puede rifar, el avión se está vendiendo, se dijo que ya había ahora sí una oferta clara, no es tan fácil venderlo, pero en fin, ese es otro tema. Les comparto entonces este documento, está publicado el 22 de septiembre pasado, o sea, hace dos días, en el Universal, se llama, el título del artículo es, Las matemáticas revelan el circo de irregularidades en la rifa del avión presidencial y está escrito por Raúl Rojas, científico de la Universidad Libre de Berlín. ¿Les parece? La vamos compartiendo. Dice, es impresionante como los mayores fraudes se pueden hacer completamente a la vista del público, como aquella estafa callejera de donde quedó la bolita, en la que una persona de habilidosas manos esconde una esfera debajo de uno de tres conos, que después mueve y mueve sin que los apostadores puedan percatarse de cómo la canica desaparece entre sus dedos y reaparece después bajo el cono inesperado. Es el caso de la llamada rifa del avión presidencial, que es una más de esas aventuras de la imaginación latinoamericanas tan inigualablemente bosquejadas por el escritor Gabriel García Márquez. Había una vez una república tropical, llamémosla Macondo. A su presidente, el segundo mejor del mundo, según su propia y ruborizada confesión, se le ocurrió vender el avión que le habían heredado sus predecesores en el cargo. Y es que el avión resultaba 100 veces más útil para su propaganda política que en el aire. Fue así que lo estuvo ofreciendo a un precio imposible de alcanzar en el mercado. Durante 13 meses nadie lo quiso adquirir. Desconcertado, reunió a su corte y nació una genial idea. Ese avión, que ya es del pueblo, se lo podemos vender al pueblo, exclamaron al unísono. Para eso, el pueblo le tendría que entregar 130 millones de dólares, unos 2750 millones de pesos, comprando boletos de la lotería. Y entonces se felicitaron todos con palmadas en la mano. La idea era tan grotesca, incluso para los parámetros de ese presidente, que en el camino se transformó. En lugar de sortear el avión, se rifaría dinero. Y la ganancia se le daría a la tesorería. Todos los historiadores saben que la demagogia es como la energía. Nunca desaparece, solo se transforma. Por eso los boletos fueron decorados con una fotografía del famoso avión. Aunque la ganancia teórica de la rifa no fuera a alcanzar ni siquiera para cubrir un tercio de su supuesto valor. Era un win-win fantástico. El pueblo estaría distraído con la ilusión de una rifa. Un sorteo en el que al comprar un billete se estaría haciendo historia y el gobierno se quedaba con cierta ganancia y además con el avión. La rifa se realizó y son notables las siguientes 5 irregularidades. En primer lugar, las ventas. De 6 millones de boletos, se vendieron realmente 3.865.800. Ya que un millón de boletos se le entregaron al Insabi. Las ventas representan entonces solo el 64.4% del total de los boletos que se emitieron. Lo que equivale a 1.933 millones de pesos porque cada boleto costó 500 pesos. Pero, 100 premios de 20 millones suman 2.000 millones. Así que, en esta rifa se obtuvo menos por las ventas que lo que se iba a entregar en premios. Además, como los gastos por comisiones son del 10%, la diferencia neta entre los ingresos, lo que se vendió por boletos, y los egresos, lo que costó la rifa, es de 206 millones de pesos. Es el déficit, pues. Una rifa en donde los ingresos son menores a los costos es un desastre en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, los boletos no vendidos. Resulta que el gobierno transformó una pérdida segura en una modesta ganancia, aprovechando que los boletos no vendidos podían ganar premios. Como los boletos no vendidos en la rifa, representan el 35.6% del total de los boletos, fue por eso que cayeron exactamente 37 de los 100 premios en esos boletos que nadie compró. 24 premios de boletos no vendidos a nadie, y 13 premios de boletos no vendidos pero asignados al Insabi. Es decir, lo que pudo hacer el gobierno, con esos 37 premios, es recuperar la pérdida de 206 millones de pesos, y además convertirla en ganancia de 534 millones de pesos. Este análisis es el primero, les soy honesto, que me permite entender, ahora sí, con precisión, qué pasó, cómo se convirtió la pérdida en ganancia, y fue así. Por eso, el día de la rifa comenzó a llamarnos la atención, y así fue como lo publicamos en nuestro portal, si ustedes lo pueden ver, dónde comenzaron a caer los premios. En el IMSS de Tepic, en el IMSS de Guadalajara, en el Issste de Zacatecas, dijimos, ¿cómo está? Pues sí, 37 de los 100 premios Cayeron en números de boletos que nadie compró, pero sí se les pagaron los premios. Y como esos boletos se entregaron a instituciones públicas, pues el dinero está ahí y se contabiliza como ganancia para el gobierno. En tercer lugar, es la legalidad, y aquí es donde decíamos hace un momento, va a tener que aclarar muchas cosas el gobierno, y ojalá lo hagan pronto y lo hagan claro. En cualquier país democrático, dice este artículo, los parlamentos asignan presupuestos que van etiquetados para servicios o acciones gubernamentales específicas. No se puede desviar dinero para rifas, nada más porque lo decide el presidente. Pero justamente fue lo que se hizo aquí en México. Pero no solamente se desvió dinero del Instituto para Devolver al Pueblo Robado o del Insabi para comprar boletos, sino que además, también aquí lo publicamos, los sindicatos desviaron dinero de los trabajadores para comprar boletos. Eso tampoco se puede hacer legalmente. Pero como ya sabemos que en México los líderes sindicales son los dueños de los sindicatos y hacen lo que se les pega la gana, y los trabajadores siempre se quedan viendo nada más y después exigiéndoles que les devuelvan su dinero, pues eso, se dieron cuenta de esta manera. Se adquirieron 50% de los boletos. El 50% de los boletos lo adquirieron los empresarios y los sindicatos. Ahí cayeron 42 de los 100 premios. En los boletos que compraron los empresarios y los sindicatos. Así que, en quinto lugar, si solo el 64.4% de los boletos se vendió y los empresarios junto con los líderes sindicales, que son los dueños de los sindicatos, compraron el otro 50%, digamos, o el restante. Entonces, ¿cuánto compró realmente la población de boletos? Si el 64% se vendió, de ese 64% el 50% lo compraron los empresarios y los sindicatos, entonces, lo que realmente se pagó o la gente compró fue el 14.4% de los boletos, menos de la sexta parte. Se los dejo ahí a su consideración. Les vamos a dejar el enlace para que lo lean con calma. Es un poco más extenso. A lo que voy es a lo siguiente. Y ojalá, insisto, vamos a esperar la explicación. Si de la rifa del avión presidencial se hubieran vendido los 6 millones de boletos y esos 6 millones de boletos los hubiera comprado la gente, ustedes, nosotros, yo, todos hubiéramos cooperado, cooperado, que era el objetivo, ¿quién podría ahora decir esa rifa estuvo mal? Independientemente de que se llamara del avión o de lo que ustedes quisieran. Pues nada, la gente participó, se desbordó. A pesar de la crisis económica, la gente compró su boleto. Hay 100 mexicanos que se ganaron un boleto. No, el problema es que eso no sucedió. Y se tuvieron que tapar los hoyos con dinero de los empresarios, de los sindicatos, con dinero del Insabi, cuando el Insabi, cuando el objetivo de todo esto era dar el dinero al Insabi para que se compraran aparatos. Ese es el tema. Insisto, así, de un análisis visto de fuera, esperando el análisis y el informe oficial de parte del gobierno, que lo van a tener que dar, ¿eh? Porque, insisto, hay la sensación, la idea de que algo se hizo mal o ilegal o incorrecto, aunque no fuera con ello, insisto, de mala fe. Pero cuidado con esto, porque finalmente, pues para eso hay reglas, ¿no? Sobre todo tratándose de temas presupuestales. En fin, ya estaremos pendientes del asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!